bueno corrinche record el cuaderno que esta por ahí bueno bueno estamos aquí esto es pmp la abuela la abuela un capítulo de la tercera temporada de la tercera temporada 7 lo que hay de la de la de la saludo a corrinche record un saludo a corrinche record gracias por abrirme la puerta porque antes no conocía que era la actuación no conocía que era el canto no conocía que era la música y gracias a ustedes por abrirme sus puertas los amo a todos mis hermanos en especial un saludo a Kuki que es mi papá y nos llevo aquí y llegamos en el ojo si no era somos una familia somos una familia oye si no lo sabe con la abuela con el violador si no lo sabe un saludo para corrinche record esto es para las redes sociales muchachos corrinche record como hice con los guarnes corrinche record representando como siempre ah oh oh y la chica tan caliente ay 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 sulle eso es asi esperes tengo con los paisanos ahora yo toutes saben como es yo aparezco ando projekt eduic aren corte ahí esta corriendo del video Hágale tío, hágale Hágale la histeria pues, muchachos ¿Qué es lo que somos? ¡Horrichos Records! ¿Qué es lo que somos? ¡Horrichos Records! ¿Tú sabes qué es lo que es? Saludando a toda la gente que está por la vida Los capítulos de... ¡Es como en su patadería! Ahí anda cuchillo Con la abuela Dícate la bendición ¡Ey! Yo hablo a las seis ¡Ey! ¡No mamá! En el mundo